Los residentes del municipio de Las Guaranas se quejan de las condiciones que se encuentran las aceras y contenes en esa ciudad. Aseguran que el alcalde, Jochi Antonio, tiene ese municipio olvidado. Hay un síndico aquí que no resuelve, porque quiso arreglarlo, como que quiso arreglarlo una vez, pero se paró, dejó de con eso. Sí, 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 eso es un nocturado, eso. Aquí no hay una nocturidad que no califica. Eso está mal hecho, se tiene que hacer algo con Las Guaranas. Lo principal aquí es la escuela, que queremos que la remodelen, porque eso desde que se nubla, tienen los niños que andan remangados ahí. Esa escuela no sirve, estamos esperando que el gobierno haga algo por eso. Ustedes, miren, cuando él entró aquí nuevo, vinieron los de Baratán y que para reparar no han hecho nada. Ese no ha hecho nada aquí en Los Aydines, comprueban, mírenlo ahí y vean. Ese no sirve para nada, ni sirve ni para así loco para que salga de ahí. Tampoco ha hecho nada, tampoco hace fuerza, tampoco, por arreglar los contenedes, las aceras, miren las calles, como están los pedazos de calle, también tampoco ha hecho nada, tampoco. Y en el TN, su noticiero regional, Robinson Polanco.